La ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas, aseguró que si bien ha procurado implementar una serie de acciones para recibir a las personas provenientes de celdas judiciales, las medidas han chocado una y otra vez con las órdenes dictadas por jueces. En estos momentos, 12 de los 13 centros institucionales que pueden recibir a las personas provenientes de celdas judiciales están imposibilitados de hacerlo, ya que sobre ellos pesan órdenes judiciales de cierre. En el caso de Pérez de León, es el Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz. En esta coyuntura, Adaptación Social ha echado mano de movimientos de población entre centros para liberar espacios que permitan nuevos ingresos, pero frente a ello, nuevas órdenes judiciales han exigido detener esos movimientos o incluso reservarlos. De igual manera, ante la habilitación excepcional de espacios que se ha dispuesto para recibir a las personas que esperan en celdas judiciales, se han recibido nuevas órdenes judiciales que exigen no usar la infraestructura que poseen los centros según lo disponga la Dirección General de Adaptación Social. Esta situación ocurrió recientemente en el Centro Generaleño, es decir, el pasado 8 de septiembre. Con este panorama, es materialmente imposible recibir los nuevos ingresos con la velocidad acostumbrada. Esta coyuntura fue explicada por la Ministra de Justicia y Paz este lunes al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, por medio de un oficio que resume los impedimientos de actuación que recibe el Ministerio de Justicia y Paz por parte del propio Poder Judicial a través de dichas órdenes judiciales. Al cierre de este mes de septiembre, de los 13 centros penitenciarios en los cuales podrían recibirse personas indiciadas, 12 cuentan con una orden de cierre judicial. Esto pone el Ministerio en una situación complicada en relación con los ingresos, los nuevos ingresos de personas provenientes de celdas judiciales. Hemos tenido que tomar una serie de medidas internas para reacomodar a la población penitenciaria de forma que podamos seguir cumpliendo como lo hemos hecho con esta serie de ingresos. Pero nos hemos topado que cuando hemos tomado una decisión de mover a cierta población para hacer espacio en un centro y poder ingresar ahí a las nuevas personas, nos llega una nueva orden judicial diciendo que tenemos que devolver a las personas o que tenemos que parar esa medida. O incluso hemos recibido órdenes que nos prohíben utilizar la infraestructura que tenemos en los centros penitenciarios de acuerdo a las necesidades que vamos teniendo en el momento. Esto realmente nos pone en una situación muy complicada porque por un lado tenemos los votos de la sala constitucional diciendo que puede existir hasta un 20% de sobrepoblación en los centros penitenciarios, pero tenemos simultáneamente decisiones de los jueces de ejecución de la pena que nos dicen que no puede entrar nadie a los centros, incluso en aquellos centros que tienen espacios penitenciarios disponibles. No obstante, el Ministerio sigue trabajando para ingresar en la medida de las posibilidades que nos están dejando las nuevas personas que vienen para el sistema y seguimos trabajando en la construcción de nuevos espacios que le den un respiro al sistema penitenciario nacional. Este oficio dirigido al presidente se suma a los que ha enviado la jerarca a la magistrada Patricia Solano desde el inicio, en marzo, de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, explicando la complejidad de la situación y realizando solicitudes concretas que podrían apoyar a la solución del mismo. Entre ellas, resolver la situación jurídica de los indiciados que tienen varios años en el sistema penitenciario sin recibir una sentencia o bien optar por medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, tomando en cuenta las razones humanitarias que se derivan de una privación de libertad en momentos de pandemia, especialmente en los casos de medidas de este tipo que se dictan por 15 días o menos, por ejemplo. El Ministerio no ha dejado realizar acciones en los últimos meses en relación con estos temas. Ha emitido resoluciones y directrices para informar sobre los avances con los reacomodos ingresos de la población penitenciaria e incluso desde el mes de julio antes de la acumulación de personas en celdas judiciales. Se enviaron sin éxito solicitudes a los jueces de ejecución que han impuesto las medidas mencionadas, con el objetivo de que se revisaran las órdenes de cierre, especialmente en los centros que cuentan con espacios disponibles que podrían ser utilizados. No obstante, las órdenes de cierre se mantienen y se han recibido nuevas exigiendo deshacer lo actuado o prohibiendo el uso de espacios temporales.